Hoy vamos a hablar de una enfermedad muy frecuente, muy frecuente, porque va acompañando siempre para la edad. Vamos a hablar de las osteoporosis. Es una afectación clínica que afecta sobre todo a las mujeres, el mayor porcentaje, y a una cantidad grande de personas en general. Vamos a hablar de esos tipos de osteoporosis y vamos a comentarlos entre una gran conocedora del servicio de rehabilitación y la recuperación de esas dolencias, y conmigo en concreto vamos a hablar sobre este problema clínico que afecta al esqueleto. Vamos a hablar con la doctora doña María José Rivas, es una médico especialista en rehabilitación, y con ella vamos a hacer un vis-a-vis. Como siempre, vamos a empezar con esas noticias que nos enseñan qué es lo que se está haciendo en otros países, o qué soluciones, diagnósticas, o qué tipo de enfermedades pueden tener soluciones. Empezamos. La contaminación y la polución del aire mata a 8 millones de personas al año. La contaminación es el principal riesgo medioambiental para la salud. La Organización Mundial de la Salud advierte de que la polución del aire mata a 8 millones de personas al año. Hoy día nadie duda del nefasto impacto en la salud por parte de la contaminación. Centenares de estudios científicos demuestran relación entre la mala calidad del aire que se respira en la mayoría de las ciudades y las enfermedades respiratorias, el hitus y el cáncer. Incluso también con el bajo peso de los bebés al nacer. La Organización Mundial de la Salud había publicado estudios sobre ese vínculo perverso, pero nunca había lanzado una advertencia tan clara como la que salió de su 68 Asamblea Mundial del pasado año. Los países deben poner todos los medios para evitar la contaminación, pero insiste en que no se debe quedar en una grandilocuente declaración política. Tiene que traducirse en hechos y empujar a los gobiernos actuar de una manera decidida. Revisando los techos de emisiones nacionales, los países deben actuar de manera decidida y trabajar mano a mano con el sector privado. Las soluciones para reducir la contaminación varían enormemente en función de cada país, como demuestra el informe de siete instituciones científicas internacionales, entre las que se encuentra el Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español. Empleados de oficina de pie. La prevención del sedentarismo en el lugar de trabajo uniforme aconseja estar de pie al menos dos horas al día en el trabajo. Las personas que trabajan en un escritorio deben asegurarse estar al menos dos horas de pie durante la jornada laboral para evitar consecuencias negativas para su salud, además de hacer caminatas durante el día. Los empleados pueden optar por estar sentados o en escritorios de pie. Aumentar la cantidad de tiempo que las personas están de pie podría ser una meta a conseguir y animarles para hacer más ejercicio diario. También el estar en un solo lugar durante demasiado tiempo puede tener efectos nocivos para la salud. Cambiar su postura o posición o hacer una pequeña caminata puede reducir el riesgo de dolor musculoesquelético y la fatiga. Las empresas pueden invertir en salud de su personal al diseñar ambientes laborales que fomenten más actividad. Hoy vamos a hablar de una enfermedad sistémica que afecta a todo el esqueleto, que es una enfermedad relativamente frecuente, es esa tan conocida que es la osteoporosis, que afecta sobre todo a las mujeres. Y en un cuadro clínico con mayor frecuencia a las mujeres posmenopáusicas, las que perdieron la regla. Existe un porcentaje muy grande de afectación de este tipo de dolencia, pues hay 70 millones prácticamente de personas que lo padecen en Europa, en Estados Unidos y en Japón. Hoy vamos a hablar de ese tema a la doctora, una doctora especialista en rehabilitación, gran conocedora de ese tipo de afectación, porque la gente suele confundir mucho lo que es la osteoporosis con la artrosis. Y eso es lo que vamos a hacer hincapié, para saber las diferencias y cuáles pueden ser sus medidas preventivas, qué tipo de tratamiento y qué es lo que puede hacer para que no tener dolor en concreto. Hoy vamos a hablar con doña María José Rivas, como digo, que ha venido en otras ocasiones con nosotros a hablar de otros temas que no tenían mucha relación con la función mecánica. Pero yo quería hablar con ella como traumatólogo, porque la conozco hace muchísimo tiempo, hemos trabajado juntos, y yo pensaba que este tema repartido entre el traumatólogo y la rehabilitadora en concreto, pues podía ser más interesante para las personas que la padecen. ¿Me permite usted, doctora, que la dute como he hecho siempre? Por supuesto, como siempre. Muchísimas gracias, María José. Vamos a ver, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Vamos a comenzar primero, si te parece, debajo de tu criterio, ¿en qué consiste la osteoporosis? Esto está feo que lo diga uno, que lo diga un rehabilitador cuando lo debe decir un traumatólogo. Estamos al vis a vis, que he dicho. La osteoporosis consiste en una pérdida de minerales y de calcio de los huesos, que los vuelve frágiles, los vuelve poróticos, es decir, agujerosos, en lenguaje coloquial, y que puede producir microfracturas o fracturas de verdad. O fracturas en sí, efectivamente. A veces es el primer signo de que existe una osteoporosis, la fractura del cuello de fémur en concreto. Sí, porque es muy silenciosa la osteoporosis, es una enfermedad muy silenciosa. Y yo sí que te quería... Di tú, ¿qué factores son los que regulan la absorción o la destrucción de hueso en el...? Vamos a ver, aquí hay un mecanismo biológico que desde la juventud, cuando se hace el pico óseo, en la mayor masa, el índice de masa ósea, en concreto, se toma en la pubertad. Hasta la pubertad se está formando hueso. Y luego existe un mecanismo de regularización del hueso, que es una formación por medio de los osteoblastos y una destrucción por medio de los osteoclastos, lo que llamamos el turnover. El turnover está funcionando durante toda la vida y es el que mantiene el hueso vivo. Desde el punto de vista óseo, de esto. Factores que influyan, pues todos los factores, sobre todo lo más frecuente, es la menopausia, que es la que nos da realmente que existe el trastorno, porque el índice de masa ósea, que eso me gustaría que lo explicaras tú, cómo se lleva a cabo hasta la pubertad, si te parece, si no se controla, pues lógicamente hay problemas posteriores en el resto de la vida, ¿verdad? Exacto. Como estamos en un programa que está hecho con sentido común y para que la gente entienda con sentido común, yo voy a darte la explicación del célebre vaso de leche, que todos hemos querido u odiado muchas veces. El célebre vaso de leche o el yogur, pero si es posible, mucho vaso de leche, antes de los 15 años, es fundamental para tener un buen recurso óseo, calcio y mineral. Correcto. Si a partir de los 15, 16 años hemos conseguido, o antes de los 15, 16 años, hemos conseguido gran cantidad, digamos, útil de hueso, al llegar la edad fértil de la mujer, se mantiene esa cantidad de hueso, de minerales y calcio, gracias a los estrógenos, si somos capaces de mantenerla, con buenos hábitos, con ejercicio, sin alcohol, sin tabaco, sin... Con buenos hábitos de salud en concreto. Y con deporte. Exactamente, y con sobre todo ejercicio, que es el que favorece ese que decíamos de Arturo Ver, esa alteración que hay entre la destrucción y la formación, que es el deporte el que cualifica para tener una masa, si lo ha tenido en la época de la juventud, como bien dices, en la época de la pubertad. Porque ese índice, dependiendo de cómo lo hayas hecho en la infancia, así lo vas a tener toda la vida. Hablábamos antes de que el caso de las mujeres se produce a raíz de la caída de los estrógenos. Lógicamente, esa caída de los estrógenos lleva en sí una dificultad en esa adaptación del turnover, con lo cual quiere decirse que se produce la osteoporosis. Y va a tirar del calcio, que es el almacén óseo que tú tengas del pico de masa. Es decir, que no porque tú tomes posteriormente, insistas con la leche, no vas a fijar el calcio, puesto que el calcio se toma, pero es fácil de eliminar. Solamente recurres a sacarlo del hueso cuando tú tienes una carencia. Luego, la alimentación la debes de tener. Pero lo que realmente te viene bien es el haber adaptado tu masa ósea a un pico que se mantenga durante el tiempo. Es decir, explicación al vaso de leche en la infancia y en la adolescencia. Estás haciendo reservorio de hueso. Están funcionando los osteoblastos, que son las células ósea formadoras de hueso. Si tú luego después, en la edad fértil, que ya no formas, pero debes mantener, si en vez de mantener, te transformas en perdedor, ya estamos peligrando. Si luego, cuando llega la menopausia, que ya no hay estrógenos, más perdedor todavía, ya tenemos la osteoporosis en marcha. De todas maneras tenemos, porque en la osteoporosis tenemos varios tipos. La más frecuente, hablamos siempre de la más frecuente y la más conocida, porque es la posmenopósica. Existe una que se da con la edad, que es la senil, que es la que se adapta como todo, se va perdiendo. Cuando vas avanzando en la vida, vas avanzando, vas dejando, como digo yo, en la ruta vas dejando una cosita, cada vez una cosita y ese tipo de osteoporosis, que es la más frecuente en el hombre, la senil en concreto, efectivamente. Y luego existen otras que son secundarias a problemas de medicación, los corticoides, los barbitúricos, y determinadas enfermedades, porque también las enfermedades renales en concreto, la insuficiencia, produce un déficit de calcio circulante en sangre y reabsorción por parte del almacén óseo para tomarlo. Y en los hipotiroidismos, también, en los hipertiroidismos, la función de tiroidea en exceso, también se produce un tipo de osteoporosis clínica en concreto. En la edad senil, nos acercamos, primero es una enfermedad de mujeres, toda la primera parte, en la edad fértil, cuando empieza a perderse, si es que se pierde, hoy ya después de la menopausia, se pierde más. Pero hay un momento que los hombres y las mujeres casi nos parecemos, que es a partir de los 70, 75 años... Bueno, a vosotros no se os calpelo, ¿eh? No se os calpelo, afortunadamente, que es una pérdida que el hombre sufre muchísimo, ¿eh? No lo sabe. Nos aproximamos, ya treinta y tantos por ciento de mujeres osteoporóxicas, veintimuchos por ciento de hombres osteoporóticos. Antes no, pero en la edad senil, sí. En la edad senil, sí, sí, ya lo creo. Una cosa que sí que tú eres partidario del aporte... Es que está muy de moda. Vamos, yo lo veo mucho, lo he visto mucho en la consulta y lo veo ahora en la vida habitual. ¿Tú crees que el aporte de calcio estilo embarazada en edad fértil o posmenopáusica es bueno? A ver, yo tengo... ¿No nos hará daño al riñón? Ahí voy yo. Creo que los aportes, o sea, al riñón lo has dicho muy bien porque la forma de excretarlo, de echarlo fuera, es por vía renal. Lógicamente, ahí, si existe alguna alteración de características de enfermedad o padecimiento o subclínica, que puede existir también, o por un aumento excesivo, lógicamente, alguna alteración, siempre puedes pensar que puede llegar a formar cálculos de osalato cálcico, lógicamente. Pero, de todas maneras, la fijación del calcio, este aporte cálcico que se da, hay que insistir muy mucho, muy mucho, en que tiene que ir acompañada la vitamina D, porque, lógicamente, la vitamina D es la que hace que el calcio se vaya al lugar donde tiene que irse, que es el reservorio, en concreto, es el sistema óseo. Entonces, lógicamente, el calcio puro y duro, lo tomado como, pues, realmente no es efectivo. Pero, sí puede favorecer la vía de excreción, puesto que estás aumentando, si existe alguna anomalía de padecimiento que dé un defecto de filtraje para poder formar cálculos, como es lógico. O sea, que, lechecita abundantísima hasta los 15. Exactamente. En la edad fértil, evitar riesgos. Tú te acuerdas de aquel calcio 20. Sí. Yo lo tomé. Yo también. Pero lo tomé cuando estaba embarazada, pero ya no. Yo me refiero, antes de la pubertad, yo la madre aquella que venía con una cucharita, que yo me acuerdo que me lo tomaba allá, lo medía en el tapón, en un tapón de aluminio, y yo me lo tomaba en el tapóncito. En esa época también nos daban vino dulce. También, tampoco es muy malo, tampoco es malísimo. Pero, vamos, a lo que voy, en cuanto a lo que vamos al calcio, aquello que se hacía con el calcio 20 en concreto, no sé si existirá todavía como tal el producto, no lo sé, pero, vamos, es el calcio para asimilar en la época en que tú estás pegando el estirón que estás madurando la pubertad. Lógicamente, los hombres hasta los 21 años, cuando se produce ya el límite prácticamente de esto. Y las mujeres, como sabe todo el mundo, a los dos años después de haber tenido la regla, la maduración no se adquiere. Quiere decirse, lo digo esto porque hay enfermedades que en concreto van con el desarrollo, y estas con el desarrollo en el crecimiento, como las escoliosis, las desviaciones. Y en teoría, en teoría, esto lo hizo un señor americano, lo sabe mucho, es un libro muy gordo que tiene, a los dos años de haber tenido la menopausia, se acaba el crecimiento, con lo cual, posteriormente, el calcio va a tener poco interés. Este es el momento en que hay que prevenir. Efectivamente. Y hay que prevenir evitando factores, todas las mujeres en edad fértil, evitando factores de riesgo, y vuelvo a repetir, tabaco, alcohol, sedentarismo, hay que hacer deportes de carga, que es muy bueno para la osteoporosis, no la natación, que es buena para la artrosis, carga para la osteoporosis, y aporte de sol, vitamina D, calcio, y lo que haga falta. La vitamina D es que es el sol, lógicamente, es el que desdobla el ergosterol, que es el que asocia al calcio. Con que te dé el sol un rato en las manos. Y una buena dieta en queso y yogures. Y una buena dieta, y buenos paseos, o bailar, o, bueno, está ya lo de paseos y bailar, a lo mejor ya más para la edad menopáusica, porque en edad, en edad de, antes de jubilarte, tampoco a lo mejor tienes tiempo de bailar, pero, bueno, paseos, sí, un deporte de peso. Y, sobre todo, una vez que ya estás en la menopausia, detección precoz de las perdedoras. Eso viene muy a colación, efectivamente, para saber cómo lo podemos diagnosticar. Porque existen dos posibilidades, que son las más frecuentes. Bueno, cuando ya tenemos una fractura, la radiografía nos ha indicado que falta, que el hueso es transparente, que hay una rotura trabecular, por eso tiene esos síntomas clínicos que siempre refiere la persona que tiene poca densidad ósea, que es la sensación de escozor y quemazón, porque luego en la artrosis hay otros síntomas, además de esos. Entonces, el hecho de esto, de esos datos clínicos que nos está dando el paciente, la radiología, que es la forma más concreta de ver la osteoporosis realmente, porque no cabe duda que la radiografía es tu hueso y lo que estás viendo es tu hueso. Y luego vienen esas técnicas nuevas, que están basadas en los términos estadísticos, que son las densitometrías, que ahora mismo están muy de moda, porque es lo que menos daño puede hacer, porque realmente lo que nos dice si las trabeculas óseas están disminuidas, es una biosea. Lo que nos dice si el hueso está muy duro o está muy blando, muy esponjoso, como es lógico. Entonces, las densitometrías, de tu punto de vista, son útiles. Utilísimas, porque te dicen exactamente, a nivel de trocánter o a nivel de quinta lumbar, que es donde se hacen, te dicen exactamente la cantidad de hueso, de masa ósea perdida, y te comparan con la que tendrías que tener según tu edad, con lo cual lo ves clarísimo. Hay detección precoz de las perdedoras, para que no sigan perdiendo, por lo menos. Y volvemos a lo mismo, hábitos, ejercicio físico, tal, tal, tal. Y buena alimentación. Hablábamos antes que, ¿qué relación desde tu punto de vista tiene las diferencias que existen entre la osteoporosis y la artrosis? La artrosis ya sabemos que es un cuadro degenerativo, en la cual la articulación se va perdiendo, limita movilidad y una afectación en general de toda la articulación en general. De tu punto de vista, ¿qué diferencias existen clínicas en cuanto a tratamiento? Clínicas, pues que el dolor de la osteoporosis aparece muy tarde, y no es un dolor real, es sensación que tú decías antes de quemazón, de cansancio generalizado, y es un dolor, una molestia, que va progresando, y que en la cama desaparece, en el reposo, vamos. A diferencia de la artrosis, que no es cansancio generalizado, que no es algo, es dolor específico en determinado o determinadas articulaciones, que se mantiene por la noche, y que te levantas ya con las articulaciones oxidadas y continúa el dolor, pero que es dolor nocturno. Esa recidez matutina, que dice cuando te levantas, hasta que no doy los primeros pasos, no estoy. Eso ya va más a favor de un problema degenerativo en general. Lo que pasa es que la edad es muy similar, porque las primeras manifestaciones clínicas de la osteoporosis son posmenopáusicas, que es cuando en realidad empieza más llamativamente la artrosis por el desgaste de la edad. Lógico, lógico. Por los cojinetes, pero... Que se van gastando. ¿Qué tratamientos desde el punto de vista fisioterápico puede haber para la osteoporosis? La osteoporosis, hay técnicas como magnetoterapia, como determinadas técnicas electrofísicas para disminuir las molestias. La clínica del dolor, en concreto. Y luego ahí se pauta a la persona ejercicios para aumentar o para evitar la reabsorción. Pero tratamiento fisioterápico, ninguno. Ninguno. Solamente a la osteoporosis pura y dura. A los síntomas, sí. Y luego, si ha habido fractura, pues ya la fractura. Pero la osteoporosis como tal, ese es del traumatólogo. Existen dos tipos de tratamiento desde el punto de vista médico. El antirreasortivo o aquel que ocupa el lugar de los captadores estrogénicos. Son medicaciones en general, pero han sido muy controversas las ideas acerca de los beneficios o los pros y los contras. Están los inhibidores. En concreto, yo creo que lo mejor son los estrógenos, la vitamina al calcio y la vitamina D. Eso es lo menos nocivo en una edad de menopausia de la mujer. Y luego después los otros tipos de inhibidores de la reabsorción, como pueden ser los alendronatos, toda esta cadena que hay múltiples. Y los otros, que es el raloxifeno conocido, que se ha utilizado. Y hay una determinada medicación en concreto ahora que se utiliza para la colesterol también, que se está utilizando en estas medidas para resolverlo. Es decir, desde el punto de vista médico hay múltiples tratamientos. Ninguno es efectivo al 100%. Esto es lo que hay que insistir. Se suele hacer lo que menos consecuencias clínicas pueda determinar a larga, pues son tratamientos muy largos. Ahora hace poco se puso en entredicho un determinado tratamiento por la necrosis de mandíbula. Pero todo eso está un poco en entredicho sin definir en concreto cuál es el mejor, el más definitivo y el más constante y el que más beneficia, desde el punto de vista médico. Ahora mismo yo insistiría en que el calcio y la vitamina D es un buen tratamiento, puesto que es lo que ayuda a esa necesidad que tú tienes de calcio circulante, puesto que tiene que haber calcio y fósforo una determinada cantidad en sangre continua, si cae en la dieta, lógicamente tienes que sacarlo del almacén. Y por eso va al hueso en concreto para sacarlo, para utilizarlo. Entonces un aporte cálcico con vitamina D puede ser efectivo. Y luego un tratamiento sintomático, como ya me estás diciendo, con fisioterapia adaptada con relación al dolor a la clínica que presente el paciente. Te digo yo un tratamiento específico, y en este caso habla la doctora Rivas, jubilada y posmenopáusica. Uno no puede dejar de hacer cosas, ni dejar de hacer deporte, ni sentarse a ver la televisión, por muy jubilada o muy menopáusica que seas. Estoy totalmente de acuerdo. La mujer alegre que sale, que se mueve, que practica un deporte, que anda, que tiene la cabeza abierta a seguir, antes de quedarse, ese es el mejor tratamiento. Y estar en activo como estamos nosotros. Como estamos nosotros. Bueno María José, es un placer hablar contigo, en este caso me he cegado, he hablado yo más que tú. No, no, es que veníamos... Bueno, veníamos a un vis-a-vis. Hacíamos un vis-a-vis. Bienvenida, como siempre, al programa, ya lo sabes, que es un placer hablar contigo, el tiempo se hace muy corto, y como vamos a continuar, porque yo quiero dar visiones de estas enfermedades, las poco frecuentes y las frecuentes, para que la gente se haga de sus dudas y tenga un control más personal de su propia enfermedad, que no dependa todo de las circunstancias médicas, ¿te parece? Cuando te parezca, vienes de nuevo conmigo, que será un placer hablar contigo. Y yo encantada. Gracias. A ti. Gracias. Gracias. Gracias.